...major crisis, una que lo tiene en el último lugar de primera vez, con riesgo de irse a tercera división o desaparecer. Hoy día Cobreloa vive en el recuerdo, vive de lo que hizo y no puede ser, no son muy lamentables para un equipo, para una institución que no se merece estar ahí. Los números son terribles, esta temporada en la B Cobreloa ha ganado solo 4 juegos de 21 posibles, acuérdense que Cobreloa ha sido activamente inesparable. Esa pena, mucha pena, mucha pena porque ese día fui al estar y todos lloraban ahí. Los históricos, esos que tantas alegrías le dieron al club, miran con tristeza al actual momento de uno de los equipos considerados grandes del fútbol nacional. El más ganador de regiones, con 8 títulos nacionales, una Copa Chile y dos subcampeonatos de Copa Libertadores. Yo fui gerente del club, pero fui gerente del club hasta que me di cuenta de que las costas nos eran llevadas como realmente correspondientes. Ya tenemos que arriesgar, más abajo ya no podemos estar, entonces tenemos que arriesgar. En dos años, cuatro entrenadores, el último de ellos, Rodrigo Calumli Meléndez, terminó saliendo del equipo con un 36% de arrastrimiento. Pero también las cosas no he hecho, si aquí yo no quiero sacarle, digamos, a la jeringa, tiene que iniciar, tiene que empezar a trabajar diferente y a mostrar la historia que tiene Cobreloa. Un equipo grande que hoy sufre, una institución que lucha para regresar a los abrazos de antaño, de ver una solución deportiva, de terminar con egos administrativos y evitar que desaparezca del fútbol chileno. Volver a sus raíces y...